Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos hoy 3 de abril del 2021. Acaba sospechoso de ataque a policías del Capitolio. El Capitolio de Estados Unidos en Washington está cerrado después de que un sospechoso atacara dos agentes a las afueras del edificio. Él ya no existe, según la policía. El sospechoso embistió con un auto una de las barricadas y salió del vehículo con un cuchillo, dicen las autoridades. Dos policías del Capitolio resultaron heridos en el ataque. No olviden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, de Facebook. Gracias por estar acá y recuerde seguir informado de las noticias de última hora en Estados Unidos, en Bolivia, en Venezuela. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Yo en sí, el sospechoso murió. Hay dos agentes de la policía del Capitolio que resultaron heridos y entendemos que uno de ellos recibió puñaladas de este sospechoso. ¿Qué ocurrió? Día de hoy, hacia la antes, poco antes de la una de la tarde, cuando se registraron alertas y llamadas a través de altavoz de un incidente que estaba ocurriendo alrededor en las salidas o en las afueras del Capitolio, del edificio principal. Lo que ocurrió es que un sospechoso en un auto intentó pasar la entrada de seguridad del lado del Senado sobre la avenida Constitución. Esa, al no responder a la de al sospechoso, no responder a la llamado de las autoridades para que se detuviera, intentó pasar la barrera de metal que permanece levantada siempre para bloquear cualquier acceso no autorizado. Después el hombre salió del auto, este sospechoso sacó un puñal, lo mostró al aire y dos funcionarios, dos agentes de la policía del Capitolio le dispararon, no sin antes, ahora es que conoce, que el sospechoso hubiera alcanzado a apuñalar a uno de los funcionarios, uno de los policías del Capitolio. Los dos agentes y el sospechoso fueron trasladados al hospital y ya la policía del Capitolio indicó que el sospechoso murió. La seguridad se mantiene en su más alta alerta aquí alrededor del Capitolio, los edificios de las oficinas de los congresistas y los senadores, el edificio principal del Capitolio sigue cerrado, no hay evacuaciones, pero sí se le pidió a la gente que queda aquí en el Capitolio que se mantenga en los edificios y alejados de las ventanas. Es una situación obviamente que viene después de ya tres meses casi de la insurrección el 6 de enero, después de que en la complejo del Capitolio se había ido relajando un poco la seguridad física, ya habían caído varias de las cercas y sin embargo la parte en donde está encerrado el edificio principal del Capitolio, que es el que conocen todos, estaba ya cerrada todavía con la cerca de metal. La reacción de las autoridades fue inmediata y obviamente el despliegue también fue claro con la Guardia Nacional. Unos 2.300 efectivos siguen aquí en Washington y van a permanecer por lo menos hasta mayo, hasta nueva orden. Este tipo de incidentes ha ocurrido ya en otras ocasiones. Hemos visto, hemos sido testigos también, Nacho, de momentos en donde la policía ha disparado a personas que no responden al llamado de las autoridades de no entrar a las zonas que ya están restringidas por las rejas y por las barras de seguridad, las barreras de seguridad. Esto ha ocurrido ya en varias, a lo largo de los años, pero después del 6 de enero, obviamente que esto tiene un tinte diferente. La insurrección que terminó con uno de los momentos más difíciles en la historia política de los Estados Unidos y un gran golpe a la policía del Capitolio por la falta de preparación. En esta ocasión la respuesta fue rápida y vamos a ver qué dicen entonces las autoridades, quién es esta persona, cómo lo identifican, qué y si tienen más información relacionada con el bienestar de los agentes de la policía del Capitolio. Pero eso es lo que ocurre un día como hoy, donde afortunadamente para las autoridades realmente hay muy pocos empleados del Capitolio trabajando en este Viernes Santo, también es feriado aquí de cara al día de Pascua, que es uno de los feriados más importantes en Estados Unidos y donde la mayoría de todos los congresistas y senadores están por fuera desde que comenzaron un receso de dos semanas el viernes, el jueves pasado. Entonces, pues en ese sentido la seguridad y las autoridades tuvieron la oportunidad de cerrar los perímetros rápidamente sin que hubiera peligro para las personas que trabajan en el Capitolio, Nacho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.